Por su riqueza natural y el número de especies de animales que alberga, México es considerado un país megadiverso. Basta mencionar que es uno de los pocos países que cada año recibe a seis de las siete especies de tortugas marinas existentes en el mundo. Por tratarse de especies en peligro de extinción, todas estas tortugas se encuentran protegidas por una norma oficial mexicana que prohíbe su caza, captura y la venta de consumo de sus huevos y carne. Hace algunos días, diversos medios de comunicación dieron a conocer la muerte de más de 300 tortugas de las especies golfina y la UD en las costas de Oaxaca. La causa fue que habían quedado atrapadas en redes de pesca prohibidas cuya procedencia no fue identificada. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tomó parte en la investigación sobre este desafortunado caso. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la pesca incidental, el incremento de las actividades humanas y la contaminación de los mares con residuos plásticos son algunas de las causas de muerte más comunes en las especies marinas como las tortugas. El Estado de Oaxaca es uno de los principales santuarios para la protección de estas especies, ya que cada año llegan a sus costas miles de tortugas para poner sus huevos. Las autoridades cuentan con un amplio marco jurídico y protocolos para la protección de tortugas marinas. Sin embargo, la pesca ilegal y la utilización de redes de pesca prohibidas se ha convertido en un grave obstáculo en esta misión. En este escenario resulta necesario revisar y fortalecer los protocolos y programas para la prevención, protección y conservación de estas especies marinas con el propósito de disminuir los niveles de mortandad y evitar su extinción. México siempre ha sido un referente en el cuidado a las especies en peligro de extinción. Su trabajo de preservación con especies como la vaquita marina, el lobo mexicano y el águila real ha sido reconocido a nivel internacional por diversos organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Esta debe considerarse como una situación de emergencia que pone en peligro la existencia de estas especies de tortugas. Por ello, deben implementarse las acciones necesarias para protegerlas. Diputadas y diputados, el pasado 13 de septiembre, el grupo parlamentario del PRI también suscribimos un punto de acuerdo donde exhortamos respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fortalecer las acciones para vigilar y proteger a las tortugas marinas en todas las playas de nuestro país. Por estas razones, apoyamos el presente punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario de Morena, esperando con ello a contribuir en la conservación de las tortugas marinas. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.